Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu, y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu, y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Número 2366 del Catecismo de la Iglesia Católica La fecundidad del matrimonio La fecundidad es un don, un fin del matrimonio, pues el amor conyugal tiende naturalmente a ser fecundo. El niño no viene de fuera a añadirse al amor mutuo de los esposos. Brota del corazón mismo de ese don recíproco, del que es fruto y cumplimiento. Por eso la Iglesia, que está en favor de la vida, enseña que todo acto matrimonial en sí mismo debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Esta doctrina, muchas veces expuesta por el magisterio, está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido, y que el hombre no puede romper por propia iniciativa, entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. Llamados a dar la vida, los esposos participan del poder creador y de la paternidad de Dios. En él debe de transmitir la vida humana y educarla, que han de considerar como su misión propia. Los cónyuges saben que son cooperadores del amor de Dios creador y, en cierta manera, sus intérpretes. Por ello, cumplirán su tarea con responsabilidad humana y cristiana. Un aspecto particular de esta responsabilidad se refiere a la regulación de la procreación. Por razones justificadas, los esposos pueden querer espaciar los nacimientos de sus hijos. En este caso, deben cerciorarse de que su deseo no nace del egoísmo, sino que es conforme a la justa generosidad de una paternidad responsable. Por otra parte, ordenarán su comportamiento según los criterios objetivos de la moralidad. El carácter moral de la conducta, cuando se trata de conciliar el amor conyugal con la transmisión responsable de la vida, no depende sólo de la sincera intención y la apreciación de los motivos, sino que debe determinarse a partir de criterios objetivos, tomados de la naturaleza de la persona y de sus actos, criterios que conserven íntegro el sentido de la donación mutua, y de la procreación humana en el contexto del amor verdadero. Esto es imposible si no se cultiva con sinceridad la virtud de la castidad conyugal. Salvaguardando ambos aspectos esenciales, unitivo y procreador, el acto conyugal conserva íntegro el sentido del amor mutuo y verdadero, y su ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad. La continencia periódica, los métodos de regulación de nacimiento fundados en la autoobservación, y el recurso a los periodos infecundos son conformes a los criterios objetivos de la moralidad. Estos métodos respetan el cuerpo de los esposos, fomentan el afecto entre ellos y favorecen la educación de una libertad auténtica. Por el contrario, es intrínsecamente mala toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Al lenguaje natural que expresa la recíproca donación total de los esposos, el anticoncepcionismo impone un lenguaje objetivamente contradictorio, es decir, el de no darse al otro totalmente. Se produce no sólo el rechazo positivo de la apertura a la vida, sino también una falsificación de la verdad interior del amor conyugal, llamado a entregarse en plenitud personal. Esta diferencia antropológica y moral entre la anticoncepción y el recurso a los ritmos periódicos implica dos concepciones de la persona y de la sexualidad humana irreconciliables entre sí. Por otra parte, sea claro a todos que la vida de los hombres y la tarea de transmitirla no se limita sólo a este mundo y no se puede medir ni entender sólo por él, sino que mira siempre al destino eterno de los hombres. El Estado es responsable del bienestar de los ciudadanos. Por eso es legítimo que intervenga para orientar la demografía de la población. Puede hacerlo mediante una información objetiva y respetuosa, pero no mediante una decisión autoritaria y coaccionante. No puede legítimamente suplantar la iniciativa de los esposos, primeros responsables de la procreación y educación de sus hijos. En este campo, el Estado carece de autoridad para intervenir con medios contrarios a la ley moral. Nuevamente, este tema es también muy controvertido, así como todos los temas que atañen a la verdad del amor. Podrá haber alguien que tenga un pensamiento totalmente diferente. Ante esos pensamientos, yo los respeto y los dejo en paz. Si alguien tiene como prioridad el dinero, pues es su prioridad, no es la mía. Si alguien tiene como prioridad la comodidad, pues ese es su problema. Esto que el Catecismo nos está diciendo es para los cristianos, para los católicos, para aquellos que buscan una vida en plenitud, una vida feliz, una vida en santidad. Y eso implica que seamos coherentes entre lo que hacemos y decimos. Cuando se habla del amor conyugal, de la entrega del uno al otro, de la unidad, y claro está como fruto natural la procreación, pues utilizar medios que obstruyen alguno de estas partes, pues es tanto como mentir en el acto del amor, en el acto conyugal. Sé que una frase así puede resultar muy dura, muy perturbadora. Nuevamente, esto es el Catecismo, es algo muy básico, es muy breve. Para poder entender mejor esto, pues tendríamos que repasar todo lo que es el curso de la teología del cuerpo y entender con más detalle esto. Pero ciertamente, aquí debemos de entender que la relación sexual tiene dos finalidades. La unitiva, es decir, que la pareja se una, que la pareja goce, el sentido del placer, de que se entreguen mutuamente el uno al otro. Pero ese acto precisamente lleva consigo el don a la vida. Y ese don a la vida, donde se procrea, es parte del matrimonio, es parte del amor. Tratar de tener relaciones sexuales, donde no haya el sentido de unidad en el matrimonio, pues sería muy grave. De la misma manera, tratar de tener relaciones sexuales, donde no de manera inmediata se busca la negación a la vida, pues claro, también hay algo grave. Si alguien dice, pero entonces que la iglesia quiere que tengamos hijos de manera irresponsable, no, la respuesta es no. Lo leímos en el Catecismo de una manera muy clara. Hay que buscar una paternidad responsable, pero siempre en busca del bien de los niños, y no del interés egoísta de los padres. Y eso, y los métodos con los que se lleva, pues ya el Catecismo los mencionó. Nuevamente, si alguien estuviera interesado en ahondar más profundamente el porqué de esto, no nos quedemos en un sentido de ignorancia, sino que vayamos más allá. Investiguemos, busquemos. Y el curso de Teología del Cuerpo, pues nos va a hablar más sobre esta importancia del diseño de Dios y de cómo daña el corazón del hombre unos anticonceptivos que lo único que hacen es hacer artificial la entrega y el amor. Entonces, cuando abrimos más el panorama, es más fácil tomar una decisión. Por eso les digo yo mucho a las parejas, aunque esa decisión es de ustedes, se van a sentir más libres, más responsables, cuando realmente estudian a profundidad cuál es el proyecto de Dios para su vida. Así que si alguien que me está escuchando ahorita al leer estos números del Catecismo siente un poco de ruido o de curiosidad, bueno, busquen en la Teología del Cuerpo el entender el diseño de Dios para el ser humano en cuanto a lo que concierne a la sexualidad y la reproducción.